¿Cómo se dio la victoria? Es raro que teníamos, que salí del pozo, que jugábamos contra un candidato también, porque si no nos ganaba se ponía ahí también, y es un gran equipo, para mí tiene uno de los mejores técnicos de la categoría, y bueno, pudimos ganar nuestra cancha, que también se nos hacía muy difícil ganar, y creo que ganamos, jugamos bien, de rato se sufre, porque es normal jugar contra un gran equipo, pero creo que volvimos a manejar bien la pelota y a generar el fútbol. Bueno, en lo personal, volviste a jugar un partido completo después de varios meses, jugaste los 90 minutos, ¿cómo lo viviste vos personalmente? Sí, la verdad que primero contento, feliz por poder jugar, ante la situación del inconveniente que pone sufre Enzo hoy, y bueno, le trataremos de cuidar de la mejor manera el puesto, Enzo es un gran jugador y para mí es indiscutible este equipo, y bueno, contento, te vuelvo a decir, después de mucho tiempo, 7, 8 meses sin jugar, es bravo, es bravo, pero bueno, de a poquito, por más que vos corras en la semana y entrenes como loco, lo generás lo bueno y lo que te sentís bien lo generás dentro de un partido, y bueno, hoy puede ser tiempo de terminar 90 minutos, cansado, pero bueno, ganamos, contentos y nos vamos a recuperar más fácil. Vos lo dijiste recién, jugaron contra uno de los candidatos, también jugaron contra rivales directos, ahora Guadirguiza está en la tercera posición de la tabla, ¿para qué está el furgón a fin de año? ¿Está para pelear el campeonato? Nosotros queremos estar dentro de los primeros 5, y estar dentro de los primeros 5, apuntando a eso, somos candidatos, yo no le tengo miedo a nadie, obviamente, ahora se nos fue un poquito platense, hoy esperemos que caiga, o que por lo menos le saquen puntos para ir achicándole, tenemos que jugar contra ellos, yo tengo una fe ciega a este grupo, al cuerpo técnico, que es la verdad que lo mejor que tuve en la categoría, lejos, y a la gente también del club, que todos hacen un esfuerzo enorme para que nosotros estemos bien, entonces, creo que haciendo las cosas bien desde todos los lugares, me parece que somos un candidato y tenemos que saber que somos candidatos. Bueno, para cerrar, ahora el sábado que viene tienen un lindo partido también contra Zacachispas, ¿cómo lo van a preparar en la semana? ¿Qué cosas van a haber? No, vamos a entrenar normal, como cuando jugamos contra el primero, ellos se van a jugar muchísimas cosas, yo he estado en esa situación y te puedo asegurar que es difícil, nosotros hoy estamos disfrutando de jugar otra instancia, que también es difícil, pero se puede disfrutar un poco más, tenemos que aprovechar eso, aprovechar la desesperación de ellos, y tratar de ser un poquito más certeros a la hora de atacar, porque me parece que generamos mucho y estamos convirtiendo poco, pero bueno, los primeros que queremos hacer goles somos nosotros y vamos a trabajar para mejorar eso, así podemos definir los partidos antes. Felicitaciones y gracias. Bueno, gracias a ustedes.